A ver... Ahora fin. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Eh, nada más para comprobar, me escucho bien, todo está al 100. De un momento, nada más quiero verificar esto. Ok, ¿se escucha bien? ¿Me escucho bien? Ok, ¿se escucha bien? ¿Me escucho bien? Perfecto. Este, banda, hoy vamos a seguir jugando el Pokémon Glazed. Este, en el capítulo anterior hicimos algunos nuevos amigos y algunas nuevas partes del equipo. Esta vez no matamos a ningún Pokémon de ruta por suerte. Nos enfrentamos a un Pikachu que casi nos cuesta el este. Conocimos el lugar donde crean los vibradores. Y ahorita tenemos, hemos estado leveleando. Tenemos a la macha con nivel 15. Lucky nivel 16. ¿Cómo es la experiencia? Ok, no está nada de subir. Este todavía le falta. El gimnasio está a nivel 18, entonces tenemos que tenerlos más o menos al mismo nivel. Entonces, vamos a liberar un poquito más. Este, y de ahí nos vamos a empezar directamente al líder de gimnasio. Este, ya tenía rato que quería jugar esto. O sea, sé que no es la serie que toca, pero es como que me la paso muy bien en este juego. La verdad, todo el rato he estado leveleando contra este cabrón. ¡Ey! ¿Quieres tener una revancha? ¡Tengo Pokémones, bichos excelentes! Ok, entonces, este va a ser trabajo para... Ok, Fortress. Ya sabemos que este wey explota, entonces... Vamos a asegurarnos de matarlo de un golpe. Ok. Entonces, ya con eso me quedo tranquilo. Ok. Lucky se iba a un nivel 17. ¡Perfecto! La macha subió a 112. Vamos a sacar a la macha contra el Biblion, porque pues... O sea, Cubito ya está a nivel 17. Sinceramente, no lo necesita. La macha, aunque sea, quiero que se quede a nivel 16. ¡Holi! ¡Holi, Andigoma! ¿Cómo estás? La lluvia continúa cayendo. Vamos a ocupar Trueno. O sea, lo malo es que no lo mata, pero... Sé que no tiene nada que me pueda matar a mí. Entonces, no pierdo hasta la macha. No, 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 no. Ahora estamos buscando levelear a los Pokémons. Ganó 342. ¡A la verga! Ok. Creo que después de la siguiente... Si me quedo con la macha... Aguanta. Y de hecho, dando tiempo leveando, descubrí que esta chingadera solo tiene... Combate. No sé por qué nada más tiene combate haber sido un error de programación. Ok. 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 Bien. 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 Se quedó chiquito muy poco tiempo, pero lo vamos a ocupar. Este, Riolu, Riolu, te quiero mucho, te quiero mucho. Y Riolu evoluciona a... ¿Qué? 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 Espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera por? ¿Espera por? O sea, no evolucionó a Lucario. Evolucionó a Mega Lucario. Espera. Verga. Ataque 60. Defensa 42. Ataque especial 53. O sea, sigue teniendo una defensa especial de la mierda. Pero, fuck. Creo que estemos listos. Vamos a ir a curar. Estoy roto. O sea... ¿Quién chingados tiene un Mega Lucario para el primer gimnasio? What the fuck? Ok, resumen. ¿Los Pokémon se evolucionan? Y a medida que evolucionan, se hacen más fuertes. Riolu evoluciona por felicidad. Este güey me quería un chingo. Pero un chingo. Dude. Sparkey, me vas a pelar toda la riada. Oh. Oh. ¿Quién era esto? No me acuerdo de esto. Naruto. Es un nombre muy bonito. De veras. Mi nombre es... Chele. Te la echo. Tuve mi primer... Mi primera vez en este gimnasio. ¿Celoso? Tú puedes en la segunda. Este gimnasio fue bastante fácil. Tengo Poké... Tengo Pokémones que resisten los tipos eléctricos. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver mi chuchi? Bueno. No me acordaba de esto. Ok. Aquí Cubito no tendría que tener ningún problema. Ok. Tal vez un poquito. Pero de dos ataques ahora sí creo que lo... Es que Cubito ya está mal. Es cierto que aprendí dance espada en el transcurso de... De que estaba leveleando. No soy tierra. Soy puro hielo. Exacto. Ok. Hierba es... Débil contra hielo. Si tienes cualquier duda me puedes preguntar. Yo aquí estoy para responder a la que en el chat. 57 experiencias. La gana de ganar la macha ganó 115. Verga. Pikachu. ¿Es el que evolucionó le gana ahora a la macha? Sí. 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 De hecho es mi Pokémon favorito. Pikachu. Pues... Rionu. Bueno, Luqui. Es que ni siquiera es Rionu, ¿eh? Ay, mira, tiene el mismo que yo. Te va a doler, güey. Putazo. O sea, lo malo es que me puedes paralizar. No puedo resistir tus empates con tu pen. ¡Demonios! Naruto ganó 680. ¡Eh! Me pagan por coger. ¡A huevo! Ay, señor, es un novato. Te juro que no fue mi primera vez. ¡De veras! Así que la próxima vez no será tan fácil. ¿Va a haber próxima vez? ¡Genial! ¡Espera es ganármela otra vez! Te digo que estoy un poco precoz. Lo haremos una siguiente vez. Así que no te preocupes. Bueno. ¡Ey! ¡Su número! Es que cubito que tenga... O sea, es que cubito y río lo van a cargar con el equipo. O sea, cubito y río lo van a cargar con el equipo. La macha igual. O sea, el dito es carne de cañón. ¿Qué pedo? ¿Ah? ¿Quién eres? ¿El Naruto? ¡De veras! ¡Seré el rey de los Pokémon! ¿Qué diga el Hokage? ¿Qué diga? Este... Te voy a dar un buen aviso, chico. Sparky es un mecánico. Y entrena a los tipos eléctricos. Usa tipo... Un tipo tierra que... ¿Mataste un Mockit? ¡Fue un accidente! ¡No me di mi Rasengan! ¿Tú qué? Es... A ver, arreglar carros es trabajo duro. Vamos a tener una batalla en su lugar. O sea, ya sabes que me aburre estar con la talacha. Entonces, pues es que estamos aquí en la talacha. Entonces tenemos que buscar una alternativa para no estar aburriendo. Pues ya tú sabes cómo se maneja aquí en la chamba. Gris Monkey Mike. Ah, Gris Monkey es como este... Talachero, de hecho. Podría ser. Son los que se encargan de arreglar carros. Un Jinx. Este güey me va a bajar el ataque, pero... A ver, explicación para personas que no conoce Pokémon. Intimidación es un ataque que te baja el ataque. Porque técnicamente como que te amedrenta y te dificulta atacar. ¿A quién puta madre le intimida esa cosa? Güey, me dan ganas de cargarlo y hacerle así. Yo sé que va a ser como chispitas porque es el eléctrico. Es... Así se llama el ataque. El Pokémon se llama Jinx. O sea, aquí me la voy a pasar al puño drenajes. Esta madre me intimida, güey. O sea, no mames. ¿Qué? O sea, me puedo ir directo con este güey, pero... Yo creo que los voy a hacer a todos y ya después voy a ir... Está chiquito, no puede. Cuando estoy trabajando con los... Pues estoy trabajando con los carros, pues... No le pongo mucha atención a las personas... Este, alrededor mío. Bueno, entonces, pues ahorita que si te fijas acá de lado... Ya no te fijas bien, pues te doy un vergazo. Ya, pues así hay que quedarse, carnal. Es que... O sea, es que el güey como se supone que es talachero. Entonces, aparte es este... Entonces, aparte pues le puse acento... Acento estereotipo que en Ciudad de México. La neta. Este... Talachero usó... Oh. Oye, ¿y cuánto es un evento que... Que tú te ganas en... ¿Y cuánto es un evento que tú te ganas en una materia de Pokémon? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No entendí. ¿Puedes reformular tu pregunta, por favor? O sea, se supone que el último Pokémon de este... De este gimnasio está al nivel 18. Entonces, la idea es no pasarme este nivel. No. ¿Cómo que no? Oye, ¿y cuánto es un evento... Que tú... Te ganas en una batalla de Pokémon? O sea, ¿de cuánto... ¿Qué me gano? ¿Cuánto dinero gano? ¿O cómo? Ah, depende. O sea, por ejemplo, ahorita me ganas de 180. Y te dan experiencia para que evolucionen. ¿Cuál es una batalla que te ganas? Ah, ya. No, pues ganas la batalla. O sea, la idea es de que tienes que ganar todas las... Tienes que ganar todas las medidas de gimnasio. Después de ganar todas las medidas de gimnasio, por alguna extraña, son de... Este... Destruyes una organización criminal. Porque... Se puede. Entonces, es como que accedes a una especie como de liga. En donde si tú ganas la liga, te vuelves el campeón. La idea es como que volverte el campeón de toda la liga Pokémon. Pero tienes que conseguir las medidas del gimnasio. Y ahorita estamos, por ejemplo, en uno. A ver, a ver, a ver, carnalito, carnalito, carnalito. Es que yo soy el mejor mecánico del Sparky. O sea, la neta, este güey, porque pues soy el mejor minion del gimnasio. Entonces, la verdad, te pasas de la verga. Es... Sí, son ocho medallas. Son ocho medallas. Aceitoso Alexander quiere pelear. Un L-Kit. Empiezo a pensar que tengo a los Pokémon extra leveleados. A mí me dijeron que el último Pokémon tiene que estar al nivel 17. Y tiene sentido porque el último estuvo a nivel 17. Uy, fuck. Dime que ya no hay más. Ok, bien, bien. Voy bien a la batalla. Voy bien a la batalla. Voy bien a la batalla. No me bajaron vida, pero voy a regresar a curar para recuperar los PPs de ataque. O sea, cada ataque tiene una cantidad limitada de los... De esas que lo puedes hacer. Entonces, tengo que regresar acá. Para que me los recuperen a la hora de curarlos. Me pregunto si en el anime, porque existe el anime Pokémon, habrá alguna ocasión donde se le acabaran los PPs. Eh, no porque ahorita no estoy en una zona donde puedan salir Pokémones. El repelente solo sirve, pero aparte, donde puedan salir Pokémones. Pues... Ok, estrategia. Luki llega y los mata a todos. Ok, no. Ok, la idea es que Luki llega y los mata a todos. Si vemos que tenemos algún problema, sacamos a Mongus. Eh, para que muera. Sacamos a... Después sacamos a Cubito, que haga danza espada. Que aguante un putazo, porque creo que sí aguante un putazo. Y luego que pegue un putazo con el doble de ataque. A ver, carnalito, espérate un segundo. A ver, este de Jolteon. A ver, salta al caro y usa Impactrueno. ¡Jolteon! ¡Jolteon! Asombroso, carnalito. Ya está funcionando otra vez. O sea, tiene sentido. Tiene cierto sentido porque, pues, estás... Este, pues, regresándole energía a un carro, pero... O sea, también te lo puedes achicharrar. A ver, carnalito, perdóname por esperarte acá. Acá yo, este, Naruto, ¿verdad? ¡Te veras! Este... No, no, me gusta dejar el trabajo sin terminar. Así que finalmente veniste a batallar conmigo. La neta, pues, la neta, la neta, la neta del planeta, carnal. Pues es que la neta de esta batalla va a ser choqueante, güey. La neta. O sea, la neta van a saltar chispas por todo el aire. Y no porque sea bien corrientoso, así como... El apurito por la mamita de... El líder Sparky quiere pelear. Lanzó a Luxio. Ok, nivel 14. Estoy más tranquilo. Me baja el ataque. Puño ordenaje. Creo que de todos modos lo mato. En efecto. Ahora, con el siguiente voy a sacar... A Cubito. Creo que Cubito no muera de un golpe. ¡Eh! ¡Macha! ¡Perfecto! Va a usar a Marie. ¡Ay! Mary has a chip on me. Chip on me. Chip on me. Más que nada porque sé que el último está a nivel 18. Y quiero que este de Lucky regrese con la energía completa. ¡Qué chingados! A ver. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me niego, me niego, me niego rotundamente a pensar que este hijo de su puta madre tiene seis pokémons. ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! Ok, doble ataque. Sí. Bien. Mal. No pasa nada. No lo voy a seguir ocupando. Cubito ganó 88 de experiencia. La macha ganó 88 de experiencia. Ok. No tiene a los seis. 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 Perfecto. Sí. Ok. Esto está hecho. Esto está pasado, banda. Esto está súper... Esto estuvo súper fácil. No perdimos a nadie. No perdimos a ninguno de nuestros amigos ni compañeros. Y este de un putazo se muere. Creo yo. Ahí está. No, no, no. No, no. No decía no por sacrificarlo. Empecé a decir que no porque... O sea, se veía que este güey tenía... ¡Fuck! Ok. Ok. No pasa nada. Verga. Ok. Ok, ok. Sí tiene seis Pokémon. Verga. Ok. Creo que de todos modos mato. Creo que de todos modos mato a todo lo que me salga de un putazo. Voltor. No. No mames que tiene seis Pokémon. O sea... O sea... Güey. Si yo no evolucionaba... Si yo no evolucionaba a Lucario... Aquí se acababa. Aquí se acababa. Sí, claro que sí. Claro que sí, papá. Que danza espada. Ahorita ya no voy a... No quiero ocupar el counter ya. Güey. Güey. Danza espada. Y luego empezar a pegar putazo suelto a rompemadre está muy roto. Bueno. 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 Banda. Tengo... ¡Pum! Ok. Esto puede acabar muy mal, banda. ¿What? Espera. ¿No tiene ataques? ¿No tiene ataques? ¡No tiene ataques! ¡No tiene ataques! ¡Joder! ¡Joder! Banda. Tuve miedo. ¡Joder! Espectacular, carnalito. Electrificante, güey. O sea, definitivamente te mereces esta medalla. Tú chingas a tu puta madre, güey. ¡Verga! Esto pudo haber acabado muy mal. Esto pudo haber acabado muy mal. La medalla de la... La medalla del voltaje también te permite usar el movimiento corte fuera de batalla. Aparte, sube tus... Los ataques de tus Pokémon un poquito. Por ser tan buen pedo, la neta, tómala también. La TM24. ¿Qué es? Esa contiene el... ¡Impactrueno! ¡Impactrueno! ¡Para el Pikachu! Un movimiento eléctrico que ha sido un cambio de... Que tiene posibilidades de paralizar. Como cuando saco aquel filero, carnalito. Este, pero mira, no te olvides de sobre mí, carnal. A Chile, a Chile, aquí lo solemos luego. Te vamos a tener una revancha un día de nosotros. ¡No! Ok, yo creo que esto fue un error de programación. O sea, de que se equivocaron a la hora de programarlos. Y por lo tanto, los Pokémon que no deberían tener... O sea, que como para hacerlo más difícil, los que no deberían tener no tienen ataques. Entonces, sintuyo que el Mega Manetrick... Que es básico... Un Pokémon tiene sus evoluciones. Una evolución Mega es que todavía tiene el... Tiene... Un este... Un extra de ataques en lo que era lo mejor ese Pokémon. Entonces, este wey si me hubiera pegado un Impactrueno... O un ataque eléctrico, me hubiera matado así. Era por eso mi super temor. Bueno... Pero... La verdad... Vamos a darle esta a la macha. En vez de Thunder Shock, Thunderbolt que pues tiene el doble de potencia. Y la macha prendió Impactrueno. Quiero quitarle Repartir Experiencia. Amo a la macha por tierno. Está bien cute. ¿Quiero? Ah. ¿Sí? Espera... ¿El tapete tiene una carita? ¡El tapete tiene una carita! ¡El tapete tiene una carita! ¡Qué bonito! ¡No! ¿Plo? A mí me encanta que me pisen. No logro verlo. Ah, espérate. Hola, joven marinero. ¿Quieres barrigar por los siete bares? Es sereno. ¿Te puedo dar un por quinientos? ¿Lo quieres? Sí. ¿Ticket de serenidad? Voy a llevar el Ticket sereno. ¡No! Voy a llevar el Ticket sereno y viajar hasta la orilla del bote. Es una carita... Ahorita que... A ver, hay un centro Pokémon en cada uno. Yo creo que va a tener el mismo. Pues Es aquí Lo siento, no puedes navegar en este barco Sin el ticket de deseo Puedes ir al ticket Serenidad Los deseos se me siguen Ahoy Si estás viniendo conmigo Significa que quieres navegar ¿Por qué actúas como un pirata Si eres un marinero? Me gustan las películas de piratas del Caribe ¿Quieres ir a la isla? ¿A la isla Serenidad? Si Ok, vamonos Hey, que bonita ciudad Hola Es un Es un sol maravilloso Los pescados están mordiendo No puedo pensar en un día más perfecto Cuando yo prefiero Más que nada viajar en bote He escuchado que existe un movimiento Pokémon que te permite Navegar en el agua Siento que debería tener la MT corte ya Este es uno de los lugares más importantes Para pescar en Toonaut Si eres un real pescador Este es el muelle de Kwanzaa Son las escoyeras Hasta que pescas aquí Pues no, no tengo caña Los pescados son abundantes Prácticamente están pidiendo a ser asesinados Mátame Mi celular está sonando Naruto ¿Dónde estás? ¿Es la Serenidad? Perfecto Estaba esperando de que pudieras llevar Algo para mí ¿Puedes venir a mi laboratorio? La forma más rápida de ir Es tomar el El puente Serenidad Que va desde la isla Serenidad Ah, ok ¿Has visto? ¿Has estado en el puerto de De ciudad Brisa Marina? Es el puerto principal de la región Toonaut Y es masivo Como tu gran Verga Hola Bienvenido ¿Cómo puedo servirle? Ok, vamos a comprar Yo siempre compro de 10 en 10 Es una ciudad nueva Sí Y me va a dar una Premier Bien No puedo comprar pociones No puedo comprar nada de esto Pero sí puedo comprar repelentes Ocho Yep Soy pobre pero Soy pobre pero feliz Ey, vamos a hablar con la gente Sí es cierto Que aquí hablamos con la gente ¡Ah, ya! El mejor consejo que puedo darte Es siempre Agarrarte las pokebolas Ok No aquí No quiero ver eso Bueno, tal vez sí un poco Necesito algunos antídotos Mi esposa me envenenó Ah, pero eso son solo para pokemons ¡Ah, no! Niño ¿Quieres una herencia millonaria? Es El dinero lo consigues en las batallas Sí ¿Has estado en el puerto de Brisa Marina? No es el puerto principal de Región Tuno Y es masivo Como... Este... El restauración solamente abre algunos meses Y realmente está Atrayendo a muchos turistas por todo el mundo Escuché que ofrece Que puede enseñar cualquier movimiento Cualquier pokemon ¡Espectacular! No, no Tu pregunta Tu pregunta ¿Quién sirve para responder las dudas? Esta ciudad Se usaba... Se usaba... Solía ser un paraíso verdadero Pero este restauración Solo convirtió En una trampa para turistas ¡Sucios extranjeros! ¡Uy! ¡Ese! El clima aquí Es simplemente divino El sol se siente increíblemente en mi pelaje Siempre se me olvida que aquí puedo hablar con los pokémons Es esta villa simplemente hermosa Originalmente... Originalmente éramos de canto ¡Ah, joder! Pero esto es asombroso Invítame tu agüita No está fría De hecho debería echarle hielo El calor Pero Diego No solamente me hace ver Fabulosa Sino aparte Ayuda a los ataques de tipo fuego Pero tienes un Pokémon de tipo Eléctrico No dije que fuera lista Oh Si te quedas en el sol mucho tiempo Vas a tener un bronceado único Y cáncer ¡Eso! Mis amigos en la casa estarán tan celosos De mi cáncer ¡Eso! Costaría mucho dinero para mi familia quedarse en el solfusión Así que tenemos que rentar una casa aquí Estoy jugando La versión glazed de Pokémon Mis padres no me quieren jugando videojuegos mientras estoy de vacaciones Y yo no quiero ser atrapado ¡Oh! Estás jugando este juego ¿Qué? Sí, o sea, estamos dentro de un videojuego llamado Pokémon Glaze Bueno, Super Glaze ¿Qué? O sea, sí, técnicamente tú estás jugando la versión anterior ¿Quién soy? ¿Qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existimos? Este... El sol en estos días es bastante brillante Me quema las retinas con mis cataratas ¡Oh! Es... Es la serenidad Es un lugar muy popular para retirarse A quien no quisiera vivir en un Kino Unalupunto Ay, banda Lo siento a usted ¡Ey! Niña ¡Quiero ir afuera! Anabel, ven aquí a lo mismo Te necesitas ponerte tu bloqueador, Solia Ok Este aire caliente La Yara no hubiera mis Pokémon, aparte de a mí mismo ¿Has tomado el reto del... del faro aún? Solamente se puede ir... Solo puede ir hasta el segundo piso Y no lo vamos a tomar ¿El faro sirve como un... Es que sí, o sea, como... Una luz para los barcos También sirve como para retar a otros entrenadores Sí, pero el Chile no lo voy a tomar Por la simple y sencilla razón de que... Si quieres entrar al reto de la casa Tienes que pelear con todos los entrenadores Si te atreves Sí, el problema principal es el hecho de que Aquí van subiendo niveles porádicamente Y es para que... Como para que te hagas después postgame Lo voy a investigar Fuera de pantalla Lo voy a ver un gameplay Y voy a ver Hasta qué nivel llega Y veré si lo hago Ahorita tampoco nos vamos a aventar el segundo gimnasio Porque hecho aquí está Por la misma razón exactamente Mi novio Mi novio quiere que tome caminatas alrededor de la playa Es tan romántico Pero odio la arena Sobre todo cuando se me mete la... Este... Es el lugar perfecto para pasar el resto de mis días Soy perfectamente contenta de caminar por la playa en lugar de nadar No me gusta nadar después de todo Ok No me gusta mojarme Realmente... Soy más del tipo de personas que prefiero una charla y un buen café Ah... 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 Tengo que nadar Ok Entonces... Tenemos que ir por acá, ¿no? Sí A ver Este puente es absolutamente exquisito Exquisito Ok ¿Qué nivel tienes? Clawitzer ¡Puta verga! ¡Puta verga! Ok Creo que de todos modos lo mató Sí O sea, el día que no mate algo de un golpe Voy a estar muy mal Subió al nivel 17 Kibo Sí Va a tener más nivel que yo Pero Cubito de un... Puño Hielo lo mata de un golpe Porque es tierra dragón Y es doble... Es por cuatro a hielo Puño Hielo Es el que te gustaría obtener Eh... O sea, si fuera en la vida real Hay... Dos Me gustaría tener un... Este... Un Riolo El que tenía antes de que evolucionara a Lucario Un Infernet Que es un chavo que luego puedes conseguir después Ah... Vamos Tengo que hacer una batalla Tengo miedo, banda Ya no Eh... Eh... Nadador Alicia Quiere pelear Lanza a Starmy Este güey tiene... Esta mierda tiene cítico La macha es tu turno Ok, bien Primero que nada Water Circle Ok Crítico No pasa nada Oh What? 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 No, no, no Oh, 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 oh Water Shuriken Leche Leche Toma lechita Toma lechita Macha Una Dos Tres Cuatro Fuck Ok, Lucky no aguanta el cítico Pero si aguanta el Dance espada Por favor Bien Paralizado Ahora voy a hacer ataques rápidos Porque no le voy a hacer nada Si le hago el... Oh Joder Fuck Si, igual Macha Amungus La neta Tú estás como carne de cañón A ti te tengo que sacar para morir Tú eres para sacarte en un cambio limpio Entonces Literalmente no te necesito con mucha experiencia Y a la macha sí De hecho Al que necesito con más experiencia en este momento es a Cubito Bienvenido a esta serenidad Gracias Ok Creo que antes de seguir por este camino Porque la verdad tengo miedo Y nada más tengo cuatro pokémons Cuando ya tal vez debería tener más Este... Voy a... Entrar al resort Y ver si me dan algo Ok Hablemos con todos Se siente maravilloso estar en vacaciones Deberías tratarlo en algún momento ¿Qué? Eres... Eres cliente aquí, ¿no? Entonces tienes que ser una persona muy in El... El resort... El resort fusión Es el último... Es de último lujo ¡Wow! Bienvenidos a resort fusión Tienes una reservación Sí Lo siento No veo que tenga una reserva Una... Una cuerda cerrada ¿Naruto? ¡Pero soy el Hokage! Entonces ya se hacen más o menos Tiene muy bonito diseño Es el lugar para el servicio al cliente Solo puede ordenar comida aquí Solo cliente puede ordenar comida aquí Oli Si tienes una... Si tienes una llave de cuarto Todos aquí son muy... Brillantes O sea, ¿todos tienen Chinese? ¿Qué? ¿El resort fusión Tiene que tener tus pokémons en el cuarto? Son chiquita menos Servicios de tutorial Para cualquier pokémon Que aprenda cualquier movimiento Selecciona un piso Ok, primer piso Esa es la planta baja Segundo piso Eh, ¿este es mi habitación? Podría jurar que este era un segundo El segundo piso ¿Por qué no jala? Oli No puedo, Blake Ahora mismo Tengo que hacer las camas para ocho Ocho diferentes cuartos Limpiar baños ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Hola! Debes ser serviciar cliente, ¿verdad? Necesito escribir algo ese hecho Mi amiga Tiana Me dijo que la viera en la piscina en una hora No hables, o sea Necesito llegar al cuarto piso, ¿sabes? O sea Si no, pues no me ayudes, puto Solo por esto me masturbaré en tu cama No, no puedo ¡No me dejan! Vamos a otro piso Tercer piso Mood, fresa Pasamos de napa a fresa, de hecho ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Mira lo que encontré! ¡Mira lo que encontré! ¡Oh, fuck! ¡Bien! ¡Una piedra a fuego! O sea, ahorita no me sirve para nada, pero ¿Cómo la hay de esto? ¡Oí, mi! Mis niños ¿Quieren disfrutar Este hotel lujoso Para mi cumpleaños 80? Debe ser lindo y callado Yo preferiría un lago lindo y callado Pero ellos querían gastar dinero como surifantas Eh, piso 4 Oh Debe saber que el miedo Terminaste de cocinar mi comida ¿No tienes mi comida? ¡Ay, bueno, vete, idiota! ¡Ay! ¡Chupo, tu pendejo! Oli Quiero enseñar a mi Mi Magikar ¿Espera, qué? Pero solo tengo 600 Espera, 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 espera No sé si esto es un servicio que... Espera, ¿dónde puedo poner cualquier ataque? Bienvenido a la torre de servicio ¿Puedo enseñarte cualquier ataque a tus pokémons? Espera por 500 Sí Pero Hola ¿Puedo enseñarle a cualquiera de tus pokémons? El ataque Hoja afilada por mil Ok, está bien ¿Quién estaría bien con este ataque? Creo que me voy a esperar a alguno que tenga esta... Pero Espora Espora me gusta Sí Pero de momento no Tengo que guardar la información Tengo que conseguir el siguiente pokémon de ruta Le voy a enseñar varios ataques Necesito a alguien que tenga así como... Piso uno Vámonos Me encanta el elevador Está muy padre Este... Pues es que dependemos del lucario y ya está O sea Es que no sé cuántos de estos son Siento que alguien debía darme un movimiento corte Ok, ya Sin miedo Sin miedo, banda Siento entrenador Déjame fotografiar a tus pokémons Sexualmente Es... Ahorita es lucario y ya está Monferno Fuck No le voy a hacer nada Pero bueno Oh Oh, gracias O sea Es que este sí me pudo haber hecho mucho daño ¿No crees que esto es asombroso? ¡No! Diego Contra Gable es contra el único que no tengo problemas Porque no me puedo... Me puedo despreocupar tantito de usar cualquier otro pokémon y sacar a Cubito Toma de arena La aguanta Menos de lo que pensé Pero de un puño hielo lo mato Bien Bien, Cubito Verga Voy a tener que estar leveleando todos los días cada vez que termino un nivel Ok Ok Bienvenido a serinar Cobarde No soy cobarde Soy precavido Es bueno estar en un gameplay donde no siento que se me están muriendo todos Está fuerte el cubito No, también es por cuatro O sea, le... O sea, tiene debilidad por cuatro ante el tipo hielo Entonces Luego te explico Te explico bien O sea Para el que nunca ha jugado a Pokémon O que no conoce nada de Pokémon Ah, los Pokémon tienen fortalezas de habilidades Es como un enorme juego de piedra, papel o tijera Dime que ya es la última, por favor Sí es la última Por el amor de todo lo bonito No, no, no Sí, sí, sí No, no, no te disculpe O sea, ahorita te explico Croconaut Sería la macha, pero... Creo que de todos modos va a todo un putazo Sí Es que ahorita Riolu va a estar O sea, Lucky va a estar Roto Chinchou Chinchou O sea Podrías No, es que creo que absorbe electricidad Entonces Aparte Ok, es que son muchos tipos Pero a ver Vamos a empezar por los más básicos Vamos a decir, por ejemplo, el tipo fuego Yo no me estoy dando la resistencia, ¿sab? Pero, por ejemplo Sé que el tipo fuego es fuerte Ante los tipos Este... Acero ¿Por qué? Porque el fuego El fuego Este... El fuego quema O sea, hasta cierto punto se usa para fundir el metal Este... Fuego es fuerte contra las plantas Porque una planta puede ser quemada Como cuando se quema un bosque Es fuerte contra insectos Porque los insectos se queman O son los primeros que se pueden hacer Cuando entran en contacto con el fuego Ok Esta es nueva ruta, banda Esto quiere decir Que el primer Pokémon que sale aquí Lo podemos atrapar Ok, banda Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Ok, Teilo Not bad Le voy a lanzar una Pokéball así en chinga Una Premier Dos Tres No, ok Carga Carga ¡Qué ataques más raros tienen este juego! Ok, vamos a sacar a la macha ¿Por qué? Porque macha tiene un ataque muy bonito Ataqueala Sí, era lo que es cierto No me tendría que hacer mucho Que no le haces... Que haces muy poco daño O sea, de casi nada Pero paralizas siempre Como va a estar paralizado Ya sea, unos de ataques tienen Ahí está Agarrado Tailor fue capturado No es el mejor Pokémon que me pudo haber salido Pero me gusta Ey, banda ¿Cómo le ponemos al Tailor? Es un pajarito que es hembra ¿Alguna idea? O sea, de momento lo que a mí se me ocurre es Twitter Pero no se me hace tan chido ¿Algún pájaro de mujer famoso? ¿Robin podría ser buen nombre? Pero le falta gancho Ok, me gusta Robin Sí, estaba pensando en otras opciones Pero me gusta Robin Entonces Robin ahora es parte del equipo Bien No debí haber saltado por aquí ¿Qué otra cosa me pudo haber salido? Ok, otro de estos Bocho, pega duro O sea, es que normalmente yo les pongo Twitter Pero es como de que De que siempre les pongo Twitter Este... Este... Sentanding Ey, regresamos a nuestra casita Hola, mamá Mira, ya tengo una medalla Mira, ya tengo una medalla Estoy tan orgullosa de ti, querido Seguro que te has mantenido hasta algo en tu aventura Por favor No quiero que salgas herido Naruto Papá, volviste los cigarros Estoy feliz de que hayas regado casas Estaba preocupado de que Dejaras la casa para siempre Como lo hice yo en su momento Los Pokémon se ven feliz Síguelos cuidando Y se volverán más fuertes Suficientes para que seas el campeón De veras No, me... De Alitas está bien Pero me sigue gustando más Robin O sea, yo no... O sea, no tenía muchas ideas De lo que yo estaba pensando en la Twitter Oli Ey Qué buena vida por si te voy Ey, hola Naruto Me recuerdas Soy Blade El miembro de la Elite Four del Two Not Hola Naruto Es bueno verte otra vez Gracias por venir He escuchado que el Team Fusion Ha estado hablando Ha estado añadiendose en la isla embrujada En el mar de Tuno Cerca de la isla Serenidad Yo podría estar viendo las ruinas Así que necesitamos detenerlos Si no te molesta acompañarme Solamente si quieres Estaré esperando en el puerto de la isla Serenidad Te veré ahí pronto Espero Odio 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 preguntarte Y que salga cerrante Pero Es absolutamente urgente En la siguiente ciudad Tendrá Este Que vas a ir Es la ciudad Este Brisa Marina Necesito si era dejar Este sensor de presión Que ya he instalado en el Archipiélago de María 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 Obtuviste sensor Ok ¿Cuál sensor? Por favor déjalo A Flow La encargada de De la presa de Sea Spray Nos vemos pronto Puedes entrar a mi santuario Entrando allá Por favor toma esto Oh ¿Qué es esto? Corte 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 Bien Ok Ok Vamos a curar este güeyes Ahora Técnicamente sigue siendo la misma ruta Pero es un santuario de profesor Por lo tanto Cuenta como ruta nueva ¿No? Veamos Veamos Por lo tanto Ok Back A ver ¿A quién te la? Sí Ah Y es que es Veamos Veamos O sea ¿Me va a doler para después? ¿A quién te la? Espera ¿Qué? ¿Corte? ¿Ahora es tipo acero? ¿Ahora es tipo acero? Nada Que no quería enseñar un ataque Pero tengo que Porque esto Me va a permitir hacer esto A ver A ver Necesito checar algo A ver Necesito checar algo Muerte Muerte Necesito verificar algo Fuck Fuck Si es la misma ruta Joder Ok Banda ¿Se me permite? ¿Se me permite? ¿Se me permite? No Es que creo que Es que no se me va a permitir O sea Es que es la misma ruta Al chile Ni voy a ver Qué pokémones hay Porque creo que Si los veo Me voy a poner a chillar Porque van a ser Pokémones muy buenos Verga Pensé que eran rutas diferentes Qué coraje Ni pedo Ok Tengo que ver Es que son dragones O sea Son dragones Son Nada más para que veas Santito Ibis Sí 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 Qué coraje Qué coraje Qué coraje Qué coraje Qué coraje Ah Son pokémones Que son Unas bestias Ni pedo Ni pedo Banda Ni pedo Se cagó Qué otra cosa Me puede haber salido Tite Estoy tite Sacrificio No 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 estoy sacrificando a nadie Estoy subiendo a ese nivel A costo de mi salud mental Bueno No importa Yo sé que en la parte de la ciudad A la que vamos a llegar Vamos a encontrar Pokémones muy chidos Ok Ok Vamos a curarlos Tan necesito que la macha y el cubito se pongan al nivel de Lucky Después vamos a hacer que Robin está al nivel de Lucky Y Among Us Pues Among Us existe Among Us es carne de cañón Solamente sirve para eso ahorita Solamente ataca O sea Es como que no importa que le haga realmente Por cierto Que ataca Tiene el Que tiene Robin Así que tenía carga Ataque rápido Ataque ala Y doble equipo No entiendo por qué tiene carga Tiene 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 un chingo de ataque Tiene muy buena velocidad Mira Otro Robin Literalmente hazle lo que sea Es nivel 2 Vamos de regreso A la ciudad Nada malito que me regresen los ataques Vamos a ver la carita Vamos a ver la carita Que se me había olvidado Aquí sigo Solo que a veces me pestañeo No te preocupes De hecho ya no tardamos mucho Llegamos una hora Yo creo que vamos a hacer la siguiente De hecho voy a ir guardando Porque luego se me olvida guardar Ahí está Mira, mira O sea se ve O sea se supone que son dos Pokebolas O sea son tres Pokebolas Pero Si te das cuenta Es una así como que Son dos ojitos Y está la boca Que es una boca Y está como que Ya vi que tierno Creo que voy a poner un repelente Un Shroomies hubiera estado muy bonito También para la aventura Es que la verdad es como de que No estoy ganando Ni estoy perdiendo nada con esto Así que vamos a usar El último repelente que tenemos De los normales Nos vamos por acá Para eso compramos repelentes Algo me dice que di vueltas incorrectas Si O sea si era así Pero era del otro lado Listo Ok Esta es nueva ruta Entonces Aquí podemos capturar Un Pokemon Ok ¿Cuál es el Pokemon de ruta? ¿Quién es? Un Mary Ok O sea no me encanta la idea Porque ya tengo un eléctrico Ampharos es bueno Pero Creo que no lo mató De un corte O sea Robin de chiste La puedo sacar Mira perfecto Gracias por bajarme el ataque Porque ahorita no te quiero matar Entonces yo creo que de un corte No lo mato Bien Fuck Oh oh Ok Creo que aguanta otro Ya Ok Aguanta otro sin problema Entonces Vamos a hacer una Pokeball Tenemos muy mal equipo La verdad O sea O sea tenemos Tenemos un ass En el juego Chippy ¿Cómo se llama Bo Bip En español? O sea La que es La novia de Woody ¿Alguien sabe Cómo se llama La novia de Woody? O sea es que recuerdo O sea me acuerdo Que en algunos Se llama Bo Bip Bo Bip Así Bo 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 Es Bo Bip No Lo voy a investigar Bo 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 Bowpip Es Bowpip Pero Si Bowpip Con P P E P P E P Doble E Bowpip ¿Cierto? Oh Bueno ¿Qué otra cosa me pudo haber salido? Mira, un Merrick hubiera estado mejor Pero no, macha, mata Hemos tenido muy mala suerte con las capturas, la verdad Pero bueno Ya podemos decir Que tenemos un equipo completo De los cuales realmente solo sirven tres, pero No, este, se supone que Robin va a ser muy poder, o sea, Robin me va a ayudar muchísimo después, pero Ahorita como están realmente no me sirven de mucho Me dijo que tengo que estar aquí, ¿no? Ah, ok, no, no, si es, si es Yep, vámonos Ok Igual de algo estoy haciendo mal Si, spray, dam Creo que en el centro Pokémon puedo ver el mapa de la ciudad Ahí está Ahí está Seesprit town So, hill straight Y aquí voy a Chocotown Aquí está Por lo que entiendo tengo que ir nadando, ¿no? No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea de dónde tengo que ir Así que creo que banda lo voy a dejar por acá No voy a entrar al gimnasio todavía Porque no sé qué nivel tiene Hey, Naruto Te resté de vuelta Usa el El tipo tierra La tierra es inmune contra eléctrico y es débil Tú si eres fuerte contra tierra Eres lo único que tengo que es fuerte contra tierra Ah, bueno, y Robin Luki es fuerte contra roca Pero es débil contra tierra, de hecho Y Bobby obviamente es débil contra tierra Entonces Ah Tengo que hacer un proceso de investigación Tengo que investigar a qué nivel está el segundo gimnasio Oh Oh, tal vez no Oh Qué bueno que llegaste Naruto Sé que ha sido un viaje complicado Pero estás listo para marchar Sí Eres bravo, Naruto Viajemos ¿Qué está pasando? Mira, Naruto La tormenta es muy fuerte Oh Naruto ¿Estás herido? No quería que esto pasara Pero Esta tormenta es fuerte Ah, demonios Nuestro bote está en bastante mal estado El equipo fusión debió haberte tenido Estabas manejando borrachi Con los ojos cerrados Diciendo Mira lo que puedo hacer Como dije El team fusión Este Nos vemos Descansa De hecho ya vamos a acabar Ahí está la isla Vamos a ver Que podemos reparar el bote Puedes ir Al contra El equipo fusión Tienes el espíritu Un Naruto Por suerte Buena suerte ¿Qué hace un centro Pokémon aquí? Claramente es un centro Pokémon fantasma Hicieron este centro para que los padres pudieran descansar Estoy muy feliz Y que dijeran ¡Ajá! Bueno Antes de irnos Pregunta A ver Rock embrujada Isla embrujada Son dos rutas diferentes Perfecto Primer Pokémon de ruta Banda Execúe Execu-t Ok, ya está paralizado De todos modos creo que lo atrapó de una sola No Oh fuck Este ataque me puede hacer mucho daño Así que Este ataque es tipo normal Entonces que lo aguante Lucky Y atrápate Porque contigo no le puedo hacer nada Tres Ahí está Hmm Es Estrella Dos Porque son unos huevos estrellados Pero también es el nombre estrella Ok, de momento seguiré manteniendo a Ditto Porque Voy a poner Voy a quitar a Marip Porque tengo un Pokémon ya de De tipo Este De tipo eléctrico que ya me gusta Que es la macha Y ¿Quién más? Sí Quiero atrapar un Pokémon más de ruta Entonces vamos a entrar a la cueva Veamos que encontramos No voy a pelear todavía con nadie Fuck Fuck Ok 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 Hola ¿Cómo me puede inscribir al equipo fusión? T-Rogue La macha Impact Trueno Según yo no tiene tanta defensa especial Exacto Bien Cubito T-Rogue Otro igual Sí, te quedas Impact Trueno Ponen un poco extraña Ok Primer Pokémon derrota Bien Banda Ya estamos del otro lado Ya estamos del otro lado Banda Ya estamos del otro lado Atención Atención Podemos tener un Gengar Banda Podemos tener oficialmente Un Gengar Este 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 Irónicamente Esto no sería mala idea De hecho Among Us Ahorita vas a ser útil Porque no me puede hacer nada ¿Tres? ¿No pasa nada? No pasa nada ¿Cualquier cosa me transforma en ti? Dos Tres Bien Bien Casi todos mis Pokémon son hembras Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ponerle Pues es Es hembra Y es un fantasma Así que tengo El sentimiento De ponerle Carrie ¿Qué bonito es lo bonito? Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Qué bonito es lo bonito De momento De momento el equipo Se ve así Execute Bueno Estrella Dos Robin Carrie Luki Cubito Y la Y la Macha Banda Me gusta mucho Este equipo O sea Para el siguiente gimnasio Básicamente Lo que vamos a depender Va a ser mucho De Estrella Dos Vamos a conseguir El movimiento Espora Para Estrella Dos Este Y cubito Se tienen que sacar Cubito Y este De esa parte Investigaré A qué nivel Está el otro El nuevo gimnasio Para saber Hasta qué nivel Puedo levelearlos Y mi concentración Va a ser levelear A estos tres No dejar atrás A todos ellos Porque pues O sea La macha Ya sabemos Que tiene un ataque Tipo agua Para Para sobrevivir Cualquier cosa Que la saquen Lucario Pues es lucario Y pues Carrie Tiene Tiene levitación De hecho No Levitación No le afectan Los ataques De tipo Tierra Tierra Tiene mucho Ataque especial O sea Lo malo es que No tiene nada De ataques Ok Pues banda Lo voy a dejar Por acá Ya tenemos Un equipo Bastante potente Que le falta Bastante Obviamente Pero ya es Un equipo Bastante potente Ahorita de momento Vi que el último Pokémon Estaba al nivel 22 Entonces De momento Mi idea Va a ser Subirlos todos Al 22 Si veo Alguna evolución Obviamente No la voy a No la voy a Realizar Me voy a esperar Hasta el stream Este Y pues Obviamente Lo voy a dejar Al punto Donde ya va A evolucionar Por segunda vez Este Voy a investigar También Cómo se evoluciona En este juego Si hay alguna Piedra Intercambio Alguna mamá Así Porque pues Obviamente No puede Intercambiar Pokémones Y verá Que evoluciona Cada cosa Porque Quiero mantenerlo Así bien Pero me gusta El equipo Que tenemos Me gusta El equipo Que tenemos Tenemos un Tenemos un equipo Más nominado Por las hembras Pero Un equipo Bastante fuerte Así que banda Los quiero un chingo Nos vemos Bye La vamos a guardar Primero Dije vamos a guardar Primero Bye Bye Dije vamos a guardar